Señorita es tan amable y se tapa eso, y por favor calla a la niña. Los clientes preferenciales se están quejando del ruido y de ese espectáculo tan bochornoso. Si no es capaz de callar a la niña, entonces por favor se retiran del negocio. No, es que me parece increíble eso. Si no, ya fue la policía. O sea, ella no puede... Es ilegal porque es un acto muy bochornoso, escándalo en un local de tanto prestigio. Llegar a los estorbos. Oiga, ustedes son como las cucarachas. Uno es sacándolos y ustedes para adentro. Es muy maluco ver a alguien amamantando a un bebé en un restaurante donde uno está comiendo. Amor, eso está delicioso. Eso está frío. Apenas para este calorcito que está haciendo tan guay. Ay, mi amor, me encanta. Me estoy haciendo un lindo día hoy. Por fin. Hasta aquí. Ay, no le creo. Porque siempre que estamos en algún lugar... No, yo no lo soporto. Ay, mira, empezó a llorar. Es que somos bienvenidas siempre, ¿no? No, qué mamera. Es que no tienen pa' dónde más y... Uy, entonces... ¿Dónde estamos siempre de un bebé? Llorando, dante una cosa y no te cueres. Ay, no, mira, me vas a tirar la comidita. ¿Quieres? Come. ¿Sabes qué? Yo voy a arreglar ya esta situación. ¡Mesero! Ay, no lo puedo creer. ¿Se puso, bisque, amamantar el niño hoy? Ay, no lo puedo creer. ¿No puedo ir pa'l baño? ¿Para la casa o qué? No, mesero. Ay, señora, calma ese niño. Perdón. Dígame, señorita, ¿qué le puedo servir? Pues estábamos perfectamente hasta que llegaron estas personas. ¿Puede creer que le estaban de comer a su criatura aquí delante de todo el mundo? O sea, sí que me vomito todo lo que me comí. O sea, no lo puedo hacer como más privadito. Tienes razón, ya voy a solucionar el delantero. Señorita, es tan amable y se tapa eso. Por favor, calla a la niña. Pero, disculpe, nosotros ya vamos a pedir. No, no me interesa si van a pedir o no. Pero los clientes preferenciales se están quejando del ruido y ese espectáculo tan bochornoso. Espere, espere, me hace un favor. Primero que todo, no le hable así a mi esposa. Ella es mi esposa y merece respeto. Segundo, ella no está haciendo nada malo y lo que está haciendo no es ilegal. Es ilegal porque es un acto muy bochornoso. Escándalo en un local de tanto prestigio. Hermano, está amamantando a nuestro bebé. Vaya, amamántelo en su casa, en un parque, donde quiera, pero el negocio lo respeta. Ella está tapándose, no le está mostrando nada a nadie. No veo cuál es el problema. Si no es capaz de callar a la niña, entonces, por favor, se retiran del negocio. No, es que me parece increíble eso. Si no, llamo a la policía. Por favor, retíganse. Es increíble. Sí, está bien. Busquen un restaurante a la altura de ustedes, oye. Qué vergüenza. Disculpen. Gracias. Gracias. Ay, mi amor, por fin a seguir disfrutando esa comida. Ay, mi amor, yo no puedo creer que nos traten tan mal. Es increíble que pase esto, en serio que... Una rabia con... Buenas tardes. Hola. Hola. Ay, qué pena con ustedes, no puedo evitar preguntar. ¿Qué pasó? ¿Está bien en la bebé? Ay, no, sí, la bebé está bien, gracias a Dios. Pero acabamos de pasar una situación tan triste y tan deprimente que... Es que... Una rabia. Estábamos normal en el lugar, habíamos pedido unas bebidas, íbamos a pedir comida. Y el tipo este que nos atendió, enojadísimo, porque mi esposa estaba amamantando a nuestra bebé. O sea, es increíble que pase esto en pleno siglo XXI. Es increíble que no podamos estar tranquilos en un lugar y ella ni siquiera estaba mostrando nada, simplemente estaba tapada y pues es algo natural. Sí, claro. Que no podamos disfrutar una comida juntos como familia. Ay, vea, de verdad, qué pena con ustedes, sí, haber tenido que pasar esta situación tan bochornosa y tan incómoda. Mire, mucho gusto, yo me presento, soy la dueña del restaurante, vea, por favor, acompáñenme, sí, yo aclaro toda la situación, miramos a ver, necesito saber quién los atendió, esto no puede pasar. No, ¿sabe qué? Déjeme decirle que las personas que trabajan ahí, uy, en serio, qué humanidad, qué poca humanidad tienen. Vea, caballero, qué pena con usted, por favor, sí, acompáñenme de nuevo a ingresar, ¿cómo se van a ir? Sin almorzar, sin disfrutar del lugar. Para que vuelvan a humillar a mi esposa, que nos vuelvan a humillar a nosotros, yo prefiero más bien no volver y de hecho era un lugar que me gustaba mucho venir, pero con eso ya... Me encantaba venir, pero la verdad es que es muy triste, es muy triste esta situación. De verdad, pero acompáñenme de nuevo. En serio que tenía tanta ira que estaba que le pegaba a ese tipo. Claro. Y qué pena con usted y discúlpeme que yo sé que usted no tiene la culpa de nada ni nada, pero en estos momentos tengo mucha rabia y en serio que no, o sea, no me gustaría volver a entrar y volver a verle la cara porque sé que le partiría la cara, entonces no. No, sí, es entendible, pero la verdad es que para mí es muy importante que podamos aclarar eso y solucionarlo y no, yo, mejor dicho, sería cortésico. La policía del restaurante, la atención para ustedes, por favor, ingresemos de nuevo y ya miramos a ver quién atendió y aclaramos toda la situación, cómo no van a poder disfrutar del lugar y no, con esta princesa tan hermosa. Vamos, sí, por favor. Vamos. Sigan. Ay, amor, ya no estaba entrando mucho bien. Uy, sí. Bueno, perdón, espero que hayan disfrutado de las bebidas y de la comida. Sí, como siempre, todo muy rico, quedamos satisfechos. Ah, perfecto. Perdón, entonces empieza a retirar. Delicioso, seguramente vendremos este fin de semana con nuestros amigos, como siempre. Definitivamente nos encanta este lugar. Perfecto, me buscan a mí, entonces yo les sirvo un plato bien especial para ustedes. Claro, que sí que no les doy otra ubicación de la comida. Cuando sigan por acá, ya lo subimos a ustedes. Ay, no. Llegar a los estorbos. Venga, en serio volvieron ahí con el sindicato de las mamás. Oiga, ustedes son como las cucarachas, uno es sacándolos y ustedes para adentro. Ah. Definitivamente, o sea, lo entienden que es súper incómodo y es muy maluco ver alguien amamantando a un bebé en un restaurante donde uno está comiendo. Venga, disculpen, yo soluciono esto. Háganme el favor y se retiran, si no llamo entonces a la policía, por favor. Se retiran, atrévase a sacarnos. ¿Perdón? Ay, definitivamente yo no puedo creer. Usted ni siquiera sabe para quién trabaja, Andrés, ¿cierto? ¿Cierto, Andrés? Vea, yo soy la dueña de este restaurante y me parece el colmo, el colmo, que usted se haya atrevido a darle un maltrato a esta mamita porque el bebé estaba llorando y porque lo quería alimentar. Pues no, señor. Vea, es que no, no, no. Es que me parece súper terrible esa situación, la verdad. Y vea, con mucho respeto, les pido a ustedes que por favor se retiren de mi restaurante. Personas tan inapropiadas, inconscientes, irrespetuosos. Venga, no, inapropiados ellos. O sea, se van a quedar sin clientela ustedes. Mi amor, vámonos. Es irritante ese sonido de un bebé. Sí, hágame, Fabrizia, retira, por favor. No entienden que es incómodo ver un bebé y llorando y ahí... Sí, ahora Fabrizia, retira, bien puedo. También nos vamos de aquí. ¿Saben qué? Clientes de verdad. Ojalá la vida les enseñe lo hermoso que es el papá. No creo. Tranquila, jefe, que yo ya soluciono esto y esto no va a volver a suceder. Jefe, usted sigue ahí parado como si nada. Vea, esto le va a salir muy caro porque a partir de este momento usted queda despedido. Yo pasa el fin de mes por su liquidación. Bueno, tome bien asiento, por favor. La verdad de todo corazón de nuevo les pido mil disculpas, sí, por lo que acabaron de pasar. Pero bueno, ya todo está en orden. Y la verdad yo que estoy esperando mi bebé. No quisiera por nada el mundo experimentar de una situación así, pero bueno. No, gracias a ti. Eres muy amable. Gracias por, pues, qué pena la situación que pasó, pero pues nos dio mucha rabia, pues, con el trato que nos dieron. Pero nada, ya todo solucionado. Muchas gracias, de verdad. Ha sido muy amable con nosotros. Gracias a ustedes también por la paciencia y por ser siempre tan respetuosos. Bueno, entonces les voy a mandar a traer la cortesía de la casa para que puedan disfrutar una rosa tarde. Muy amable. Gracias, muy amable. Bueno, con permiso. Gracias. Ser mamá es una bendición que debemos reconocer, respetar y admirar. Tener una vida en nuestros brazos es de mucho cuidado, de mucho amor y de mayor paciencia. Ama, respeta y valora el trabajo de una madre.